Buenos días y bienvenidos, seas videovidente y veas esto como vídeo en YouTube o audioescucha y lo escuchas como podcast, a esta nueva edición de los titulares de hoy jueves 8 de noviembre del 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuentan en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. La presidenta de una protectora de animales gastó 375.831 euros en compras y viajes. Viajes al extranjero, hospedaje en hoteles en parte de España, gimnasios, centros comerciales, restaurantes, clases de autoescuela, coches y tratamientos de spa. De todo eso estuvieron disfrutando presuntamente durante años la presidenta de la Asociación de Protección y Defensa de los Animales, Parque Animal de Torremolinos e imputada hasta ahora por los delitos de maltrato animal e intrusión profesional, Carmen Marín. Y su entorno familiar, unos 375.831,08 euros hasta 2010. Hasta ser descubierta por la muerte irregular de más de 2.865 animales. Muchas ONGs hacen lo que dicen, pero otras, sobre todo las más grandes, son meras excusas para obtener un dinero y vivir de fábula. Al menos a esta señora presuntamente la han atrapado con las manos en la masa. Ahora, pobres animales, tienes las manos de esta gente. Vamos con más dinerito utilizado en beneficio propio. La Comunidad de Madrid sigue los pasos de Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, y se gasta 56,3 millones en apoyar a la prensa. La Comunidad de Madrid se gastará el año que viene en pleno plan de ajuste y austeridad 56,3 millones de euros. Ignacio González, el polémico sustituto de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno, sigue así los pasos de Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, y se gasta el dinero que recorta en otras partidas, como Sanidad o Educación, en garantizarse el apoyo editorial de los medios de comunicación. Gran parte de las partidas provienen de las empresas públicas. Así, a través del canal de Isabel II, se repartirán 10 millones. ¡Ay, qué enfuera, periodista institucional, qué bien viven esta gente! ¡Ay, bueno, al menos estamos los que no ganamos un eudo! Y explicamos las cosas que estos señores millonarios de dinero público no explican. Así que ya lo sabéis. Siguiendo en las Españas, afectados por hipotecas, desconfían del pacto político para frenar los desalojos. El anuncio sobre el pacto de adopción de medidas urgentes para frenar los desalojos de viviendas en España, acordado este miércoles por el PP y el PSOE, fue percibido por desconfianza y escepticismo por los afectados. Y eso que hablan amablemente. Porque, a ver, ¿van a ser el lobo el que haga la protección de las ovejitas? Sí, nos lo creemos, que el PP-PSOE va a hacer mucho cuando se han dedicado a destruir todo nuestro sistema de bienestar como han podido. ¿Y qué ocurre? Pues que hay gente que explota y cada vez más. Un hombre incendia una sucursal de caja Burgos en Sotopalacios. Un hombre ha incendiado una sucursal de caja de Burgos ubicada en la localidad de Sotopalacios, en Burgos, que, como consecuencia del fuego, ha quedado inoperativa. Según han confirmado a Udopa Press, fuentes de Cashabank, que se supone que deben ser los propietarios de esta caja, un hombre ha accedido a la sucursal que ya estaba abierta, ha arrojado un líquido y ha prendido fuego a la oficina. Y suerte que no han habido otro tipo de desgracias. Vamos a Hacienda. Hacienda embarga todos los ingresos del Deportivo de la Coduña. Hacienda ha embargado todos los ingresos del Deportivo. Dinero procedente del contrato de televisión, de publicidad, taquillas, patocinios, seguro de descenso. Ha dejado de llegar a las arcas de la entidad blanqueazur debido a la enorme deuda acumulada durante la gestión del endoido. El antiguo presidente, parece ser. No sé mucho de estas cosas de fútbol. Este nuevo escenario deja al club de una difícil situación a quedarse sin la totalidad de sus ingresos cuando apenas ha comenzado el mes de noviembre y queda por delante la mayor parte de la temporada. Volvemos a analizar las cosas por dos vertientes. Primera vertiente. Espero que hagan esto con todos los clubes de fútbol. Sí, todos, todos, absolutamente todos. Desde el Barça-Real Madrid hasta el más bajo que se llame Villa Albacete de Villa o no sé dónde. Y segundo. Este dinero que va a Hacienda, ¿en qué se lo va a gastar Hacienda? Hacienda roba el dinero a las empresas y a los ciudadanos y luego ya vemos que se lo dedican a regalárselo a los periodistas, los políticos, para tener buena prensa y que luego sean rebotados. Bueno, rebotados. O sea, que les vuelvan a votar y todas estas cosas. Así que en un sistema como el que estamos no hay ninguna buena noticia que esté relacionada con Hacienda, realmente, porque el dinero no lo utilizan los políticos, los que tendrían que utilizarlos en el bien común. Así pues, los millonarios que tienen la suerte, entre comillas, de poder defenderse, ¿cómo? ¿Retirando su dinero del país? Calatrava traslada a Suiza a su sociedad patrimonial con casi 40 millones de euros en activos. En plena campaña del gobierno para repatriar capitales, Santiago Calatrava recorre al camino Contradiostazúig, la ciudad del Bética donde reside. El arquitecto valenciano ha trasladado el domicilio de su instrumental patrimonial denominada Calatrava and Family Investments, que presenta activos por un valor cercano a los 40 millones de euros. Y la verdad, yo no le culpo en absoluto, porque quizás el señor debe pensar lo mismo que estoy pensando yo. Digo, si mis dineros, mis impuestos sirvieran realmente para hacer algo. O también, los ricos saben ahora mismo que ya ha colapsado todo y para proteger el capital lo llevan a otros lugares y ya sabemos que Suiza siempre ha sido un lugar de protección. Otros ricos, en cambio, sí que traen dinero entrecomillado, ¿no? Porque hay ciertas condiciones y que traen dinero a las españas. Fijémonos en el señor Sheldon Adelson de Eudovegas. El gobierno nos dirá en enero qué leyes va a cambiar a nuestro favor. La verdad es un concepto volubre que algunos políticos adaptan a lo que quieren escuchar en cada momento su audiencia. Tomemos el ejemplo del presidente regional de Madrid, Ignacio González, Partido Popular, otra vez. El pasado 16 de octubre se reunió con Sheldon Adelson para hablar sobre el banco complejo de ocio y casinos que el magnate estadounidense quiere construir en Madrid. Hemos repasado todos los trabajos que se han venido haciendo y hemos ratificado los acuerdos. Explicó a los pedistas después. Así que ya lo sabéis. Muchas manifestaciones no cambian las leyes. Pero si tienes súper dinero y quieres poner un centro de juego con crupiés y putas, tienes todas las facilidades del gobierno. Es que somos tontos, hombre. Mira, lo que vamos a hacer entre todos es reunir el poco dinero que tenemos, que todavía parece ser que lo aceptan, y entonces hacemos una sociedad, una SICAF, y compramos el gobierno. En vez de votar decimos no los vamos a votar, vamos a comprar el gobierno, hacemos lo mismo que los millonarios. Hombre, pero ves como esto es muy fácil. Y si te quejas, tranquilos, que la policía irá atrás de ti. La policía carga contra estudiantes en la Complutense de Madrid y detiene al que grababa los hechos. La detención ha sido efectuada por dos agentes infiltrados en un grupo de jóvenes que cortaba la carretera que pasa por el campus de Somos Aguas en el marco de la jornada de huelga estudiantil. Estudiantes del campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid han cortado a primera hora de la mañana la carretera humeda Pozuelo. ¿Pero sabéis, señores policías obedientes de estos políticos corruptos? ¿No tenéis suficientes cárceles ni suficientes agentes para poder detener a todos los que llevamos un móvil con cámara en el bolsillo? ¿Lo habéis entendido? No vais a poder y no nos dais miedo ya. Más policías, ahora en las Grecias. La policía griega dispersa a los manifestantes con cañones de agua y gasos lacrimógenos. Los manifestantes que se congregaron en Atenas lanzan cócteles Molotov. La policía responde con cañones de agua y gasos lacrimógenos en las calles envueltas en llamas. Esto cada vez en Grecia va de mal en peor. No pongo una noticia que he visto también que están temiendo una guerra civil, pero sería una guerra civil nombrada porque realmente ya existe. Está la guerra entre la población civil contra los gobernantes. Ahora mismo los gobernantes tienen el derecho a la violencia que lo aplican contra la población civil, pero la población civil en Grecia ya ha explotado del todo cócteles. Y de momento solo con cócteles Molotov. Y así pues, de que el Parlamento de Grecia aprueba nuevas medidas de austeridad en medio de protestas. El Parlamento de Grecia ratificó el presupuesto para el periodo 2013-2016, que prevé una reducción de 13.500 millones de euros a cambio de otro tramo de ayuda de 31.500 millones de la Unión Europea y del FMI. Y eso está claro. Reducimos el dinero que se aporta a la población para recibir un dinero que se van a quedar nuestros amigos y nosotros. Eso es lo que significa. Es un acto criminal en toda regla. Aquí, nuestros vecinos en la península, los portugueses, en cambio, toca a los policías que protestan contra la subida de impuestos más fuerte de la historia. Unos 2.000 agentes de la policía han salido en este martes a las calles de Lisboa para protestar contra las políticas económicas del gobierno luso y en particular contra el mayor incremento de impuestos en la historia reciente del país. Estamos, con perdón, un poco esquizofrénicos, ¿no? Porque supongo que los policías portugueses son los mismos que... Bueno, aunque parece que en Portugal los policías están apoyando más a la población, pero es igual, aquí también en España un día los policías se manifiestan, otro día dan palos a los ciudadanos. Son incapaces de ser coherentes o qué, o que se dediquen solo a dar palos o que se dediquen solo a defender. Tienen un poco de dicotomía. Vámonos a Japón, donde el segundo mayor mayorista de libros se niega a vender el libro revelador sobre la industria nuclear. Un libro que trata sobre análisis y entrevistas de los directivos de TEPCO, la empresa de Fukushima y estos. Y la corrupción de científicos, financieros y políticos en el lado pronuclear. La excusa que ha dado la empresa es que quiere proteger la privacidad. Oh, esta es una gran excusa que se utiliza también en internet para censurar. De repente la privacidad está ante todas las cosas. Es más importante que la corrupción y todo eso. Claro, hombre, si se defienden entre ellos. ¿Qué vamos a esperar si crean las leyes y se defienden entre ellos? Vamos a un asunto así un poco curioso en el Reino Unido. Un asunto médico. Reino Unido. El cirujano ha acusado de diagnóstico erróneo de cáncer para realizar cirugías innecesarias a las mujeres. El llamado cirujano pícado Ian Patterson ha sido suspendido por el Consejo General Médico de Gran Bretaña después de las acusaciones de haber realizado operaciones de mamá innecesarias o inapropiadas en más de mil mujeres en el Reino Unido. Esta noticia se dice por sí sola, ¿no? Un aprovechado más para quedarse con el dinero y tocar tetas. Hablando de tetas. Egipto prohíbe acceso a la pornografía en línea. Las autoridades egipcias han decidido prohibir acceso de sitios web con contenido pornográfico, según dijo el portavoz de la Oficina Fiscal General. Últimamente están saliendo muchas noticias en Egipto de cómo agreden sexualmente y violan a mujeres en masa. En manifestaciones y en grupos. Hubo hace poco una periodista de un canal francés que fue agredida justo cuando la estaban grabando. Y entonces, claro, todo es culpa de la pornografía. No, 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 no. La privacidad y la pornografía son las excusas que utilizan los gobiernos para hacer sudar la libertad de expresión y la web. Y de esto hay mucho por todas partes. Venga, vamos a los juegos de guerra de hoy. Estados Unidos no puede garantizar a Rusia que su escudo antimisiles no esté dirigido en su contra. Washington no puede dar garantías jurídicas a Rusia de que su sistema de defensa antimisiles que está desplegando en Europa no esté dirigido en su contra. Anunciado este miércoles el embajador de Estados Unidos en Moscú, Michael McFaul. Foul. Es muy divertido, ¿no? Que se llamen así. Y para contar, estarlo, las rusias. Rusia ha gastado 1,3 mil millones de dólares para armar a Kirguistán y Tayikistán. El año próximo, Kirguistán y Tayikistán recibirán almas rusas de último modelo por valor de 1,1 mil millones y 400 millones de dólares respectivamente. ¿Por qué Moscú arma a los vecinos de Uzbekistán? Rusia ha incrementado la actividad en Asia Central después de que Estados Unidos comenzó a fortalecer las relaciones bilaterales con Uzbekistán, acordando con el presidente uzbeco Islan Kadimov el tránsito de carga desde Afganistán que la OTAN está planeando irse en 2014. Se espera que Rusia comience sus suministros de armas primero a Kirguistán ya en la primavera de 2013 y que también proporciona ayuda militar a Tayikistán. Están las cosas que arden. Y así acabamos, como siempre, con descubrimientos científicos y cosas curiosas. Vamos con tres. Por un lado, descubren una extraña especie marítima carnígoda con forma de arpa. Un grupo de científicos estadounidenses accedió a imágenes de esta nueva especie bautizada como, espero decirlo bien, Chondroclaydea lida, esponja arpa, la cual vive en la costa de California a 3,3 kilómetros de profundidad. Se trata de una esponja carnígoda que tiene forma similar a una arpa. Bien, seguimos con los científicos. Científicos descubren cómo hacer que el tiempo pase más rápido o más lento. Una nueva investigación sugiere que el control del tiempo en el cerebro es descentralizado, con diferentes circuitos neudanares que tienen sus propios mecanismos para actividades específicas. Bueno, es algo que ya nos notábamos, ¿no? Cuando nos aburrimos el tiempo pasa muy lento y cuando nos divertimos el tiempo pasa muy rápido. Pues, vale, los científicos parece ser que van descubriendo estas cosas. Y así acabamos en el espacio, que es donde vamos a tener que acabar. Nosotros también. En cuanto a un planeta potencialmente habitable, un equipo de astrónomos descubrió cerca de una estrella situada a 42 años luz de la Tierra o un planeta potencialmente habitable, según un artículo publicado en la revista Astronomys and Astrophysics. Así que ya sabéis, si un día de estos me buscáis, ya sabéis dónde estaré. Ahí, en un planeta potencialmente habitable, a miles de kilómetros y años luz de aquí. En fin, pues que llegamos al final. Ya sabes, estos son los titulares, las noticias, quizás no las más destacadas ni las más importantes. Eso lo determina cada cual. Pero sí, seguramente, titulares y noticias que no te las cuenten o no de esta forma en los desinformativos oficiales. Te ha hablado José Perroel Goch. Si has llegado hasta aquí, prueba a suscribirte para recibir notificaciones de los próximos titulares. Y si no pasa nada, nos encontramos mañana en el siguiente videoprograma o si estás escuchando el podcast, en el siguiente podcast publicado en mi web usuadioconde.com Pues eso, que te vaya bien el día y que sobrevivamos hasta el siguiente programa.